Max Kayser, él es fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, a quien saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días, Max. Manuel, Marielena, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes y con todos los auditorios. Igualmente, Max. Gracias. Oye, el día de ayer se da este mensaje a los 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál fue tu lectura en general, digamos, para ir calentando un poquito el tema y después ya caemos en algo en particular? ¿Cuál fue tu lectura en general de este discurso ofrecido por el presidente de la República? Pues mira, yo creo que estamos muy pronto para hacer alguna evaluación sobre resultados y a mí me hubiera gustado que el gobierno tuviera ese mismo límite, ¿no? De no decir que ya hay resultados concretos y más bien nos diera un plan de hacia dónde vamos, ¿no? Aquí en Díaz es muy difícil establecer que tenemos resultados concretos y lo que nos gustaría saber son los rumbos de ciertos temas, ¿no? Una de las grandes promesas que a mí más me preocupa, que es el tema del combate a la corrupción, ha tenido muy poca mención más allá de algunos discursos. Hoy en la mañana, ayer en la noche, veía un tuit de la Secretaría de Energía que decía que acabamos con la corrupción en Pemex y en la CCE, ¿no? Y entonces este tipo de anuncios tan grandilocuentes a mí me preocupan mucho porque yo no puedo pensar que la corrupción en dos de los lugares donde más escándalos ha habido en los últimos años se acabó. Entonces a mí lo que me hubiera encantado es que a los 100 días nos dijeran por lo menos un diagnóstico completo, un diagnóstico mucho más objetivo y documentado de dónde están los grandes problemas de México y dónde van a estar los focos y cómo van a ser las estrategias para atacar esos grandes problemas. Yo entiendo que los 100 días es como una especie de símbolo que se ha puesto de moda en el mundo y hay una tentación de los políticos a dar cifras espectaculares sobre resultados, sobre todo para marcar una diferencia con el gobierno anterior, ¿no? Pero lo que seguimos escuchando es que había un desastre en el gobierno pasado, que lo creo perfectamente, creo perfectamente que hay un desastre que hay que atender. El problema es que no sabemos de qué se trata el desastre, no tenemos, digamos, documentado claramente el diagnóstico y por lo tanto no hemos tenido clara la estrategia de cómo vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Y a mí me hubiera encantado que ese hubiera sido el tono de ayer y no, digamos, estas expresiones triunfalistas sobre ya acabamos con la corrupción en dos de los lugares más escandalosos de los últimos años, ¿no? Exactamente, Max, y más cuando tenemos ejemplos como la nota que acabamos de dar hace unos instantes, que al menos en esta administración, Carlos Romero de Shams ya tiene cuatro denuncias penales en su contra. ¿Qué pasa cuando nos dicen ya se está combatiendo la corrupción, ya, pero por otro lado vemos ejemplos como este? Y vemos ejemplos, mira, a mí una de las cosas que más me preocupa es seguir con esta tónica de denuncias, de hechos, aceleraciones y señalamientos, pero que luego no acaban en expediente, ¿no? Bueno, recordamos en el sexenio pasado a gobernadores de la calidad moral de los Duartes diciendo yo estoy haciendo investigaciones, yo acabo de mandar denuncias, yo estoy haciendo auditorías. Digamos, ese tono quisiéramos dejarlo ya a un lado, ¿no? Esta idea de yo ya mandé el expediente a otro lado porque a mí ya no me toca, y mantener esta idea de que el simple hecho de hacer una denuncia es combatir la corrupción. Lo que esperaríamos es una estrategia mucho más integral que tiene que ver con detección, tiene que ver con armar expedientes que luego sobrevivan en tribunales y que alguien acabe en la cárcel, ¿no? Es decir, si ustedes hacen memoria, traten de recordar un solo caso en los últimos 10 años de alguien de buen nivel que haya acabado en la cárcel y haya perdido sus bienes. No hay uno solo, no hay una sola sentencia firme en contra de absolutamente nadie en los últimos años. Entonces, el denunciar, el señalar, el levantarse en las conferencias mañaneras a decir tal o cual persona es corrupta o hay mucho, hay un problema enorme con el huachicol o hay corrupción en la CFE y en Pemex o hay corrupción aquí y allá. No hace diferente al nuevo gobierno a cualquiera de los anteriores que hacían los mismos señalamientos que luego no acababan en nada, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, Max, desde tu experiencia, ¿qué panorama ves para los próximos días? Digo, no te hablo a un largo plazo, pero sí, por ejemplo, pues los próximos meses, sobre todo en materia de corrupción. Mira, una de las cosas que más nos preocupan a quienes nos dedicamos a este tema es que el presidente de la República no ha mencionado una sola vez en un solo discurso al Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema que nació de la iniciativa Ciudadana Ley 33 y que luego juntó uno de los conglomerados de sociedad civil más importantes, junto con el gobierno, junto con el Congreso, para crear un aparato muy importante, histórico en este país, para meter en la Constitución finalmente el combate a la corrupción. Y no hemos escuchado al presidente de la República mencionar una sola vez al sistema. Lo que nos preocupa mucho es que este aparato que tiene ese encargo constitucional esté en el abandono político, déjame ponerlo así, ¿no? Falta todavía la designación de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. El presidente tendría que proponer esa terna más a los quince magistrados de las alas regionales. Y, digamos, el aparato sigue incompleto. No he escuchado una sola vez al Senado de la República hablar de las ratificaciones o por lo menos la no excepción de la fiscal anticorrupción propuesta por el presidente, pero tampoco le he escuchado a ella decir si va a tomar por alto el mando. Entonces, todavía no tenemos claridad sobre qué va a hacer el sistema, qué le va a pasar, cuánta inversión va a haber en este aparato. Necesitamos cualquier cantidad de recursos para el desarrollo de herramientas tecnológicas que nos permitan, sobre todo, el tema de la detección y el control y silencia de la corrupción, ¿no? Entonces, todavía no escucho al presidente esto. Lo único que me acuerdo es de estos cincuenta puntos que presentaron en la transición, que si los analizan, más o menos treinta y cinco, cuarenta de ellos tienen que ver con austeridad y eficiencia y más o menos ocho de los cincuenta tienen que ver realmente con el combate a la corrupción. Y fuera de eso, no he escuchado una estrategia completa del presidente. Max, ya se nos acabó el tiempo, pero se podría, por último, en una sola palabra, se puede decir, después de todo esto que nos has platicado, ¿se quiere o no se quiere acabar con la corrupción o no se puede? Yo no estoy seguro que sea la prioridad. Yo no estoy seguro que el gobierno tenga eso como prioridad más allá del discurso. Perfecto. Max, muchísimas gracias por esta llamada. A ustedes, es un gusto estar con ustedes y su auditorio. Gracias. Max K. es el fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios.